Miren, yo tenía planes, bueno, si me da tiempo, voy a tocarlo así de refilón, porque vi ayer un incidente, un accidente, básicamente, en el cual me volvió otra vez la idea de que hay que trabajar el tema del tránsito. Pero con este planteamiento que ha hecho Francis Rodríguez Sánchez, me obliga a analizar brevemente el artículo 55 de la Constitución. Bueno, el artículo 55 habla de la familia, la conformación de la familia, y dice lo siguiente, lo que pasa es que hay unos pruritos muy terribles con relación al tema, producto de nuestra idiosincrasia como nación, como sociedad. El artículo 55, oye Carolina, dice lo siguiente, la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas, la familia. Sí. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, es decir, tú te juntas con una persona y puedes hacer una familia. Aún sean del mismo sexo. O va y te casas. Y dice, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Esa es una brecha, esa es una brecha para la unión de personas del mismo sexo. Que se deje de cuento todo el que sea, el que no quiera entender eso. Pero, no señor, eso no es interpretación. Si usted sabe, pero espérate, yo estoy en mi tiempo. Si usted sabe el lenguaje, usted sabe que una letra ahí, espérate, pero déjame terminar porque no me han dejado ni siquiera plantear lo que voy a plantear y este hombre quiere venir a interrumpirme. Dale, dale, vamos a ver. Si usted sabe lo que es el lenguaje, el castellano, la I, la I, pero espérate, Francisco, la I, la I, la I es una conjuntiva. Tú ves, tú eres abogado y comunicador. Abogado y comunicador. Ahora, cuando tú dices o, es una disyuntiva. Es decir, tú eres abogado o comunicador. Yo te preguntaría y tú dirías, no, las dos cosas. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que la brecha que abre el artículo 55 es real. Por la disyuntiva. Si dijera I, entonces ya eso es otra cosa. Te da la opción. O sea, aquí se puede. Y la ley, no la ley, la Constitución abre la brecha. Por favor, lee el texto de nuevo. Sí, porque parte de una opinión que yo digo, bueno, matrimonio en su sentido amplio se refiere a la unión de un hombre y una mujer en todas partes del mundo. Y lo dice la Real Academia, lo establece en definición, y ahí la Constitución, obviamente, que lo más importante que yo encuentro, y te reconozco, es que tú puedas desentrañar una teoría en la cual puedas defender de que no necesariamente sea lo que yo digo. Ahora, yo conservo mi convicción de que el hombre y la mujer son los únicos que conforman un matrimonio con el poder de hacer familia. Es que no es así, viejo. Pero por la disyuntiva. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Punto. Punto y seguido. Se constituye, mira lo ahí donde está en pantalla. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, coma, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. O por la voluntad responsable de conformarla. O sea, es decir, que cualquiera de los dos decide y abandona y coge una vida. Ese texto lo que quiere decir es que si dos hombres o dos mujeres deciden juntarse y formar familia, el derecho nacional tiene que reconocerle ese derecho. Les reconoce el derecho. ¿Y por qué se van fuera del país a casarse? ¿Por qué se van fuera del país? Mira, es un vínculo más que de amor, en muchos de los sentidos, más de la voluntad de unirse y que la sociedad de unirse, y más que de amor, es de intereses. Porque el matrimonio es el que genera vínculos y hace patrimonio consensuado, consensuado inclusive, no se necesita estar casado para suceder al otro. Pero tú no crees que dos hombres no se pueden amar. ¡Claro! Esa parte no está en discusión. Ni nosotros la vamos a poder limitar. Porque mira, en nuestra familia todos tenemos alguien. Oye, el homosexualismo. Y los amigos. Y amigas. El homosexualismo. Esa parte yo no la tomo. Es algo tan viejo como la humanidad. Simplemente llevar a un país a establecer un régimen porque otros quieren. No, espérate. Oye, oye. Tú tienes ahí la libertad que dice esa parte, esa conjunción, la libertad que tiene el hombre de decir, vamos aquí a donde el notario y vamos a hacer un acuerdo pronunciar en la que yo comprometo en que tú eres la otra mitad mía. ¿Por qué tú crees que es el matrimonio, papá? Entonces no intentes cambiar. Es un contrato, por Dios. Pues es un contrato. Entonces nadie está limitado. Óyeme, óyeme, óyeme. Al fin, a la gente, a los conservadores le van a torcer el brazo. Y ojalá no se lo tuerzan de mala forma. Rompiéndoselo de brazo. Exacto. Este es fatal. Bueno, los países desarrollados todos. Discúlpeme. Todos los países desarrollados. Es que me salta con una cosa. Miren. El único culpable. Ese señor que está ahí. Miren. ¿Tú lo reconoces? Totalmente. Ya puedo contigo. Miren. Es otro pleito. Otro tema, otro tema que quiero traer a colación es el siguiente. Póngame la foto, José, hágame el favor. Eso fue ayer subiendo a Naranjo Dulce. Yo cogí para allá. Ay, caramba. Miren qué accidente más feo. Ese vehículo se le fueron, Francis, se le fueron los frenos. Perdió los frenos bajando, bajando la cuesta larga de Virginia, como le dicen. Y se le fueron, y se le dañó, se le trancó la caja de cambio. Sí. Y perdió el control totalmente el chofer. Eh, finalmente el vehículo cayó en la zanja, chocó con esa, con la, con el terraplén que está ahí. Y fíjense que la carrocería. ¿No sufrió? Se salió del chasis, Francis. Se salió del chasis. Eso que tú ves adelante es el motor. Ah, ok. El motor del vehículo. Está de lado. Exacto, exacto. Y lo que está aquí a traer. Fíjense que era una carreta, lo que a traer era la parque. Era la cama. Ya, ya, ya. Porque parece que le habían quitado la cama que trajo originalmente y le pusieron esa de, de, de metal más gruesa, más fuerte. Todo un ingeniero, una ingeniería, eh, local. Coño se parece una carreta. Pero, pero, pero. Los alemanes quedan chiquitos aquí. ¿Qué es lo que quiero decir, señores? Pero la persona no sufrió. No, no, dice, me cuentan que para poder salir tuvo que romper un cristal y lo rompió con la cabeza. No sé si fue que se golpeó o que, o que lo hizo a Drede, no sé. No, a Drede no pudo ser. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Un vehículo que llega a esos niveles es un vehículo que no ha tenido mantenimiento nunca. Sí. Que apenas se le han echado gasolina porque si no, no camina. Sí. Y quizá alguna vez le hayan cambiado el aceite. Yo lo que digo es, la autoridad tiene obligatoriamente que, no solamente en el uso de las vías, sino en evitar esto. Usted se imagina que ese señor, bueno, no le pasó nada y qué bueno que no le pasara nada, pero usted se imagina que viniera otro vehículo en sentido contrario, lleno de gente. Hubiese habido un accidente sumamente aparatoso. Entonces, la autoridad tiene obligatoriamente que dedicarle tiempo a cuánto año tiene ya el intran. Aquí hay miles de cosas que están prohibidas. Exacto. No, entró un año después, en febrero, hubo una vacación de ellos, en el día 18. Estamos hablando de 18, estamos hablando de 6 años. Pero fíjate, yo nunca he entendido la normativa vigente, la 63. Como que hubo un entusiasmo legislativo a aprobarla. Pero tú vas al contenido. No dice nada. No, no corrige nada. No previene. No hace la prevención y tampoco castiga como debe castigar. Es fiscalista, lo único que está buscando el coacto. No castiga como debe castigarlo. Todo tiene, incluso hay una disposición en la ley que dice que aquellas cosas que no tengan una sanción de multa o prisión, por ejemplo, la sanción es un salario mínimo. O sea, si hay algo que no está contemplado, ponle un salario mínimo. Ponle algo ahí. Exactamente. Como hacía el sargento de aquella época. Muchas gracias, amado José. ¡Gracias!